saludos mi nombre es hernán rosario y el evento de apple acaba de terminar y tuvimos una pequeña sorpresa ya que apple nos presentó su nueva y rediseñada ipad mini 6 y en este vídeo te estaré contando todo lo que necesitas saber de esta tableta así que comencemos así como se rumoró apple rediseñó por completo su nueva ipad mini dándole un diseño de pantalla completa como vimos el año pasado con la nueva ipad air y lo que hemos visto ya por años en el ipad pro este diseño le permite tener una pantalla de esquina esquina de 8.3 pulgadas esta pantalla también recibió grandes mejoras ya que ahora tiene una brillantez de 500 nits y con mejores colores esta ipad también llega con un nuevo sistema de touch id integrado directamente el botón para que puedas entrar a tu tableta con tu huella dactilar apple le dio a esta pequeña tableta cuatro nuevos colores violeta un amarillo claro azul y un gris oscuro aquellos que prefieran utilizar el apple pencil ahora podrás usar el de segunda generación con su sistema magnético para escribir y dibujar sorprendentemente también vemos la llegada de un puerto tipo c para que puedas conectar diferentes accesorios y equipos a esta tableta y para que puedas cargar su batería con mayor rapidez apple también mejoró su sistema de cámara ya que ahora la trasera es de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8 y hasta un flash para que puedas tomar fotos de noche mucho mejor incluso podrás grabar vídeos hasta en 4k la cámara frontal llega con un sensor de 12 megapíxeles y un lente ancho para que entonces puedas utilizar la función de center stage la cual vimos este año con la nueva ipad pro con el procesador m1 esta función de center stage le permite a la cámara mantenerte en el medio y en el enfoque de lo que se está grabando o incluso en las llamadas de vídeo para que siempre estés en el medio o incluso si se añade otra persona la cámara dinámicamente puede cambiar para entonces ajustar y entonces mostrar ambas personas por último apple mejoró las bocinas para darte una experiencia de audio estéreo también añadió nuevas fundas coloridas y mucho más esta tableta comenzará en 499 dólares por la versión de 64 gigabytes y estará disponible este próximo 24 de septiembre y la puedes ordenar a partir de hoy bueno y tuvieron la nueva rediseñada ipad mini 6 realmente me gustó mucho lo que estamos viendo aquí y prontamente la tendremos en este canal pero déjame saber en la sección de comentarios que te pareció esta tableta y si te la piensas comprar mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y y y y y y y y